Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy sí que voy a dar la cara y os voy a enseñar yo misma los productos. Que no es que no os los enseñe yo, pero hoy voy a salir. Que algunas me habéis dicho, sal tú también a explicarlo. Pues bueno, hoy estoy aquí. Así que, compra de Lidl. No es que hay muchas cosas, la verdad, porque... Bueno, ya tenía unas cuantas y prefiero terminar lo que tengo antes de llenar esto a tope. Si escucháis por ahí caminar, pues ya sabéis que tengo por ahí a Cooper. Y voy a enseñaros lo que tengo aquí congelado y fresco para poder guardarlo y continuar. Así que, ¡comenzamos! Vale, pues mirad, para empezar, unos calabacines que estaban de oferta. Tenían bastantes cosas de oferta. Y he cogido, pues, estos calabacines, pues, para hacerme una tortillita, un puré o algo así. Vale, a ver dónde lo voy a ir dejando. Bueno, lo dejaré por aquí igualmente. Unas berenjenas que también estaban con bajada de precio. También me he traído una malla de tomate. Esta en concreto es de 2 kilos. Me he traído también banana, que también estaba muy bien de precio. Esto creo que estaban a un euro o así también, así que bastante económico. Vale, y así congelado, he traído almeja para cuando hago un arrocito o unos fideos y así. He traído también para probar supremas de merluza del cabo. Vienen así unos filetitos y los voy a hacer en la freidora de aire con un poquito de ajito y perejil. Yo creo que pueden quedar muy bien. Y más o menos lo mismo, pero en rodajas, rodajas de merluza del cabo, he traído, pues, eso, rodajas de merluza, que pone que vienen de 5 a 8 unidades. Y bueno, veremos qué tal. También lo haré en la freidora del aire. Y congelado, pues, a mi marido le han hecho gracia estos helados y son tipo el Maxi-Bomb, creo que se llaman. Y bueno, pues por aquí es como el almendrado y aquí abajo lleva galleta. Vienen 6. Así que bueno, ya os diré qué tal. Vale, pues, dejarme guardar solamente el congelado y seguimos con el fresco. Vale, pues ya estoy aquí y seguimos. Quiero aclarar que en los anteriores vídeos de compra no he salido no por nada, sino porque ya sabes que cuando yo me pongo aquí delante me enrollo como una persiana y luego se hace eterno. Pero bueno, a petición popular, aquí estoy. Salami. Salami me he traído 3 blisters para los bocadillos y chorizo de este de Pamplona, ¿vale? Porque, bueno, pues tengo jamón, tengo pavo, hasta que no se acabe no voy a ir a buscar más. Y como vamos todas las semanas a por pan, pues si me falta embutido ya voy cogiendo. Bolsitas de estas de mozzarella, de estas he cogido 3. Un queso tierno, que este me gusta a mí mucho, que por cierto, lo he chafado un poco. Luego me he traído también estas como tranchete, pero para hamburguesa. Este es el que es como cheddar, me parece que es. Bueno, no sé, es especial para hamburguesa. Dos paquetes de bacon, ya sabéis que el bacon de Lidl nos gusta mucho porque lleva bastante carne y poca grasa. De esta mozzarella para pizza he cogido 3 paquetes, esta de aquí. El típico tranchete para los sándwiches, para los bikinis, que se llaman aquí en Cataluña. De yogur griego, ya lo estáis viendo por ahí, me he traído 3 packs, ¿vale? 3 packs de 6, de este griego natural, sin azúcar y sin nada. Me he traído también lomo, lomo de cerdo, filetes. Y mirad, esto ponía que era nuevo, nuevo porque es de pollo amarillo. Bueno, aquí ya veis el precio. Me ha salido por, a ver, me voy a poner en el otro lado, 10,62, ¿vale? Y vienen 2 kilos de pechuga, el formato XXL, ¿vale? Y, igual, casi 2 kilos también de cuartos traseros. Y este ha salido por 4,35. Y ahora, hamburguesas de ternera, un blister, porque todavía tengo congeladas, y de pollo que no tenía, hemos cogido 3, de estas, de las que vienen 6, de pollo, que la verdad es que las de Lidl me gustan más que de otros supermercados. Las de Aldi también están buenas, pero las de Aldi no vienen 6, vienen 4. A no ser que lo hayan cambiado. También he cogido 2 paquetes de fresas, ya sabéis que a mí me gusta el fresón de palos, pero no sé, las he visto y tenían buena cara, así que se han venido conmigo. Vale, pues voy a recoger todo esto y continuamos con la compra. Bueno, hemos traído también unas chuches para Cooper, esta ya la hemos abierto y ya le he tenido que dar, porque se vuelve loco. Bueno, estas son de pollo y estas son de ternera. Y, bueno, para cambiar un poquito, le he cogido estos dos y parece ser que le han gustado. Así que esto lo voy a dejar por ahí. Café es el que normalmente solemos tomar nosotros. A ver, voy a poner un poco más para aquí que parece que refleja. Vale, pues de este he cogido 2 cajas y de este que es descafeinado, 3 cajas. Caldo de pollo. Me he traído 2 para alguna emergencia, para algún guiso, para lo que quieras. Bueno, pues a veces tenemos prisa, no queremos ponernos a hacer nosotros nuestro propio caldo y esto te saca de un apuro. Al igual que cuando pongo las pastillas para sazonar, hay mucha gente que se pone las manos en la cabeza, madre mía, madre mía, pero bueno, lo hago yo. No os preocupéis, que no pasa nada. Son costumbres que se cogen y ya está. ¿Que no es saludable? ¿Que es mejor hacértelo tú? Pues sí, pero bueno, mira, te he sacado un apuro. Ya está. Pues de este, 2. Me había dejado por ahí estos taquitos de jamón para hacer con unos guisantes, con unas judías y demás. Papel de aluminio y papel de horno. Este es el que más me gusta, el de Lidl es el que más me gusta. Y el papel de aluminio, pues bueno, también lo suelo coger el Lidl. ¿Vale? Los dos, tanto el de albal como el de horno. Este me gusta mucho porque vienen hojas. Tú simplemente tiras para arriba y te sale una hoja. Vale, lo vamos a dejar por aquí. Estas toallitas, que ya os las he enseñado varias veces, tanto estas como las otras que hay de color azul, me gustan mucho y a veces si se mancha algo en la cocina en vez de coger la valleta, pues con esto y te deja un olor. Este huele como a limón. Como a limón no, a limón. Y la verdad es que huele muy bien. Las otras, las azules, es un olor más típico de multiusos. Aunque esta ponga toallitas multiusos, huele a limón. Las otras, pues es eso, el típico olor a multiusos. Esta me gusta más lo que es el olor, porque hacer, hacen lo mismo. Bueno, vamos a empezar con las porquerías, que tanto nos gustan. Bueno, en este caso a mí esto no me gusta. Esto es un brazo de gitano, de cacao y nata, que se lo lleva mi marido al trabajo. Y se toman allí un cafelito y demás. Y, pues bueno, cada semana alguien lleva algo y él ha cogido esto. ¿Que podía coger manzanas? Pues sí. Pero, oye, con un cafelito, ¿a quién le apetece un dulce? Luego, morenazos de estos, morenazos blancos, los típicos filipinos, pero de Lidl. De estos me he traído cuatro paquetes para todo el mes, tranquilos, para todo el mes. Y estos son para mi hija, que le gustan mucho y lo mismo, pues de vez en cuando, darte un capricho, no pasa nada. Que hay veces que os pensáis que me lo como todo yo, y no, en esta casa somos cuatro. Se come de todo, más sano y menos sano. Como en todas las casas. Estas galletas que sabéis que a mí me encantan, y utilizo esta en la cocina, esta en el baño y esta para el polvo. ¿Vale? Así que, siempre cojo estas. Desatascador. He traído dos, por ahí veis el otro. Normalmente, lo hago con vinagre, porque una de vosotras me lo dijo hace tiempo. No sé si era... Yo pongo bicarbonato y vinagre. Y me funciona muy bien. Pero esta vez se ve que hay ahí un buen atasco. Habrá entrado más pelo de lo normal. O yo no me habré dado cuenta y no lo habremos sacado a tiempo. Y necesito ponerlo. Este de Lidl va muy bien y es económico. Encima estaba rebajado. Así que, he traído dos. Mocho de microfibra. Este y el de Mercadona es el que más me gusta. Ya sabéis que si voy primero a Lidl, lo cojo en Lidl. Si voy a Mercadona, lo cojo a Mercadona. He cogido dos. ¿Vale? Porque ya sabéis que al tener ahora solamente está Cooper, pero da igual. A mí me da mucha rabia y mucha vanilla que se llene de pelos. Así que uso dos. En un mes, uso dos. He traído también estos cereales, que son integrales, arroz y trigo integral. Más que nada porque nos gustan. No porque sean integrales y tal. Simplemente nos gustan. Nos gustan estos y los otros que hay con trocitos de chocolate. Y bueno, pues depende de cómo nos dé. Cojo estos o cojo el otro. A ver, ¿qué más hay por aquí? Me quedo sin espacio. Venga, una de cal y otra de arena. Más guarradas. Esta bolsita de Kit Kats, que vienen así individuales, de dos en dos. Que lo mismo. Que se va la niña a dar una vuelta por aquí. Y se quiere llevar un paquetito. Perfecto. ¿Que va al instituto y de camino se va comiendo uno? Pues perfecto. Oye, que a nadie le amarga un dulce. Así que, Kit Kats. Luego de zumo de manzana, piña y uva, he traído dos paquetes de estos de seis. Porque todavía me quedaban. Así que solamente me he traído dos. ¿Qué más hay aquí? Dos paquetes del pan bimbo este blanco familiar. Unas servilletas. Un ketchup de estos James, que ya sabéis que este nos encanta. Un paquete de azúcar, que aunque yo ni en el café ni en el yogur me pongo azúcar, pues cuando hago un bizcocho o mis hijas se comen un yogur, pues se ponen azúcar. Así que, hay que tener azúcar. O si viene alguien a casa y quiere azúcar, pues hay que tener azúcar. Agua micelar. Le he cogido esta, esta vez a mi hija. Agua micelar en aceite. Bueno, desmaquilla, limpia y nutre. Esta es rostro, labios y ojos. Y creo que sí. Este es el que elimina el maquillaje waterproof. Y bueno, veremos a ver, a ver qué tal le va, a ver si le gusta. Si alguna de vosotras lo ha probado, pues me lo dejáis aquí abajo en comentarios. Vale, compré esto y me dijisteis, te va a encantar. Pues efectivamente, me ha encantado. Me ha encantado. Tengo por ahí para grabar un productos terminados. No sé si saldrá antes este vídeo o el otro. Pero bueno, ya os digo que me ha maravillado. Y he cogido otro. Y bueno, es que lo deja todo perfecto. Huele fenomenal. Así que, fantástico. Y junto con el ambientador de Mercadona, que huele a limón. Una maravilla. Así que, luego te acoge. Esta pasta de dientes que sabéis que me encanta. Que la recomiendo un día a Mati. Y desde entonces, yo siempre cojo esta. Porque antes cogía la lila y es verdad que no me gustaba tanto. Así que ahora, siempre que voy, hago como ella. Que si voy, la cojo porque es súper económica. Bueno. Un paquete de macarrones. Un paquete de espaguetis. Y he traído dos de tallarines. Luego he cogido estos integrales para probar. ¿Vale? Porque me he propuesto comer más saludable. Yo. No en casa. Yo. Por eso os digo que somos cuatro. Que no todo lo que veis aquí me lo como yo. Que es que parece que vivo sola. Y luego me decís que hay muchas porquerías. Que así no voy a adelgazar. Que no sé qué, que no sé cuántos. A ver. Entiendo que la que da la cara soy yo. Y que me lo digáis a mí. Pero bueno. Que en esta casa hay adolescentes. Un marido. Y bueno. Pues que de vez en cuando comen estas cosas. Yo también. Pero ahora me he propuesto comer un poco más sano. Por lo tanto, me he cogido esta. A ver qué tal. Yo he probado la de Mercadona. Porque aquí solamente están los espaguetis. Creo que en Mercadona hay también macarrones y demás. Y también hay la pasta esta de legumbre. Que también me gusta mucho. Así que bueno. Lo voy a probar. Lo mismo. Si lo habéis probado. Me lo dejáis por abajo en comentarios. Y me he comprado atún. Y sí. Es en aceite de girasol. ¿Por qué? Pues porque al natural no me gusta nada. Ya sé que es más saludable y todo el rollo. O en aceite de oliva. Pero como lo voy a escurrir. Pues bueno. Un rebustillo le queda ahí. Y esta vez lo he cogido así separado. De tres. Vienen de tres. Porque no había el de seis. También me he traído estos dos champús anti caspa. Para cabello graso de limón. Siempre cojo el normal. Y también hay uno de manzana. Pero en esta ocasión. Bueno. No se ha llamado la atención este. Y hemos cogido este. Tomate. Tomate de este que viene con cebolla. Pero viene todo triturado. Porque el de la tapa negra. Aunque me lo habéis recomendado muchas veces. No gusta. En mi casa no gusta. Me dijisteis que era como el de Mercadona. Y lo encuentran diferente. Entonces. Vuelvo al de siempre. Y me he traído. Creo que dos. Seis. Con este. Seis botes. Aceite de oliva virgen extra. Bueno. Aceite de oliva virgen. El extra me lo he inventado. El extra es el otro que hay de la etiqueta negra. Bueno. Este es el que suelo coger yo ahora. Y la verdad es que me va muy bien. He cogido solamente una botella. Porque tengo otra. Dos. De girasol. Que esto. Bueno. Pues me dura todo el mes. Porque yo prácticamente no frío nada. Pero si tengo que freír. Pues lo hago con esto. Y he traído. Como no. Pues las galletas. Que también tanto le gustan a Cooper. Y que tanto le gustaban a mi querida Miley. Y bueno. Pues al cogerlas. La verdad es que depende de lo que cojas. Pues te acuerdas de ella. Pero bueno. Un besito. Allá donde esté mi gorda. Y nada. Esto también se lo come mi hija con el yogur. Pero al gordo que está allí. Ahora mismo está dormido. Le encantan. Ya lo sabéis. Un pack de leche semidesnatada. Y un pack de leche semidesnatada. Pero sin lactosa. Esta es para mí. Y como ya es costumbre. El papel higiénico este. Que os lo he recomendado un montón de veces. Que es como el de Mercadona. Pero más económico. Así que. Me he traído también. Un paquetito. Pues nada. Hasta aquí las compras de Lidl de hoy. Y quería enseñaros que se me había olvidado. Que ya sabéis que cuando voy allí. También me cojo un cafetito. Este que me gusta mucho. El machiato. Para el camino. Y ya está. Me faltará enseñaros lo de Mercadona. Que también van a ser pocas cosas. Porque estoy empeñada en que se acabe lo que tenemos. Que ya sabes. Bueno. Supongo que en todas las casas pasa igual. Que a veces se gasta más de una cosa que de otra. Y van quedando cosas por ahí. Que si no las sacas. Y las terminas. Ahí se van quedando. Se van quedando. Y al final. Se acaban tirando. Y no estoy dispuesta a tirar nada. Así que. Bueno. Hay compras mucho más grandes. Y otras que son un poquito más pequeñas. También. Hice unas mini compras. De Mercadona, Aldi y el Bonaria. Así que bueno. Me voy apañando. Y si no. Como ya sabéis. Cada semana. Voy a por pan a Mercadona. Para los bocadillos del instituto. Y si me falta algo. Pues voy cogiendo. Cuando coja algo más que pan. Pues también os lo enseñaré. Y ya está. Que no me enrollo más. Que ya sabéis que me enrollo como una persiana. Y voy a buscar el ticket. Para enseñaros. Cuánto me he gastado. Bueno. Pues aún así. El ticket. Pues es grande. Como siempre. Y me he gastado 169,90. Así que bueno. Yo creo que más o menos está bien. Y ya está. Que me voy a editar. Para que lo tengáis. Pues enseguida. Que ya sé que estas cosas os gustan mucho. Así que me despido. Quiero recordaros que aún estamos con el sorteo por aquí. Así que si quieres participar. Ves corriendo a la comunidad. Buscas donde está el sorteo. Me pones. Quiero participar o participo. Yo te apunto. Y mucha suerte. Así que nada. Que eso. Que me voy a editar. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta el próximo vídeo. Chao. 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 Adiós. Chao.